No estoy bien, porque yo y todos los ribadavienses, más de 63 mil personas de la provincia de Mendoza, no estamos bien porque en la legislatura solamente se modificó la ley de coparticipación teniendo en cuenta las variaciones demográficas y no se tuvo en cuenta otra variable que es muy importante que son las regalías petrolíferas. ¿Me permite que explique un poquito al que pueda llegar a no tenerlo tan claro? Hoy se votó los cambios en la coparticipación que tocan el 10% de lo que se coparticipa. Ese 10% se rige a través de un sistema de equilibrio, un coeficiente de equilibrio, es decir, un número que es el que determina cuánto le va ese 10% a todas las 18 jurisdicciones, a los 18 municipios. Se tomó en cuenta un parámetro demográfico y no se tomó en cuenta lo que venía pidiendo y militando Ricardo Manzur, que era cambiar el parámetro petrolero, porque Rivadavia tenía el peor, de todos los 18 coeficientes, porque supuestamente tenía un gran rendimiento de regalías petroleras. Ese rendimiento de regalías petroleras desde el 93 a la fecha viene cayendo casi estrepitosamente, salvo alguna subida, y usted dice, tomaron un parámetro, dejaron afuera el otro, nos perjudicaron. Quería hacer esa aclaración porque el que no sabe eso, no puede seguir toda esta charla. Hoy el departamento de Rivadavia es el departamento al cual se le descuenta la mayor cantidad de dinero en coparticipación. Y lo que se aprobó hoy en la legislatura, Rivadavia sigue siendo el departamento de la provincia de Mendoza al cual se le descuenta la mayor cantidad de dinero en coparticipación. ¿Por qué? Porque hace 28 años Rivadavia era uno de los máximos productores de petróleo. Durante 28 años nunca se tocó el coeficiente de equilibrio que tomaba en cuenta las distintas variables para equilibrar, por eso se llama coeficiente de equilibrio, y que los departamentos cobraran por habitante una cifra parecida. Ahora, usted, vamos por partes, le hago dos y los someto a la mesa. ¿Usted votó a favor esta ley de coparticipación en el 96? Eso es un error gravísimo. Yo te voy a dar la versión tajigráfica donde yo voté en contra en diputados. En aquella oportunidad le sacaron plata a la capital y votamos en contra personalmente. Después va al Senado. En el Senado se hace otro despacho, el B. Quien conoce el mecanismo de la legislatura vuelve del Senado los dos despachos, A y B, y el legislador tiene que optar por uno o por otro. Ahí es donde se vota por unanimidad porque elegimos un despacho que venía... Entonces me está... No, no, porque no podés votar en contra. Pero no, ¿por qué no? Porque vos tenés que votar en positivo hacia los dos despachos. En el inicial, el A... Pero usted podía votar en contra porque el despacho que terminaba primando... No, 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 no podés votar en contra. Tenés que votar uno de los dos despachos. Ni podés modificarlo tampoco. Pero cuando volvió a diputados, ¿usted podía votar a favor o en contra? No, podés votar a favor nada más. En uno o en otro. En la primera sesión, yo voto en contra. Sí, sí, sí. Porque se les sacaban en aquella época. Ese despacho va a Senado. En el Senado se saca otro despacho. Vuelve a diputados los dos despachos, A y B. Vos tenés que votar, elegir uno u otro, afirmativamente. No podés votar en contra. O sea, eso ya está sancionado. Pero eso es una falsedad y una mentira para desprestigiar. Pero mira, Julián, eso fue en el 96. De todas formas, yo te explico. Rivadavia recibía en los dos despachos la misma cantidad de dinero. Lo que nosotros queremos dejar bien claro es por qué, si después de 28 años se abre la ley, es solamente para beneficiar a tres departamentos del Gran Mendoza. Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras. Ahora, que la ley los beneficios no significa que se haya hecho para beneficiarnos, ¿no? Sí, para beneficiarlo. ¿Por qué? Porque ellos en el Censo 2022 caen en población. Lo estamos haciendo en 2024, o sea, dos años después. Entonces, como la ley de coparticipación establece que el 65% es por población y estos tres departamentos iban a cobrar mucho menos, le sacan plata a Luján, Llamaipú y se la distribuye, como siempre, en el Gran Mendoza. La Cera, Godoy Cruz y Guaymallén. ¿Cuál fue el planteo de Rivadavia? De los 63.000 habitantes. Que se considerara la parte demográfica, que ya la tiene la ley, y las regalías petrolíferas. ¿Por qué? Porque en el año 96 Rivadavia tuvo un coeficiente negativo y se dio para que todos los departamentos cobráramos lo mismo. Entonces, después de 20 años, cuando se abre, yo digo, ¿por qué no tomamos en consideración la variable de regalías para poder equilibrar los ingresos? Ahora, Intendente, usted se reunió con Cornejo hace algunos días. ¿Tuvo alguna respuesta positiva en ese sentido? ¿Alguna promesa, algo por el estilo? No, charlamos mucho y quedamos de juntarnos el lunes pasado. ¿Y se juntaron? No. Yo llamé el día lunes, pedí la audiencia porque le dije, quedamos de juntarnos con el señor gobernador el lunes. Ajá. Me contesta la secretaria que me dijo, no me dijo nada, me dijo hola, nada más por WhatsApp. Llamó nuevamente, le digo, el día jueves, le digo, quedamos con el gobernador de juntarnos en una reunión. No me contestó, llamé el día viernes otra vez por teléfono con el gobernador, lamentablemente no me pude. Cuando me entero que ya tenía despacho, se trataba este miércoles, bueno, apelo a decir que le están haciendo un daño tremendo a Rivadavia. ¿Por qué? Si ustedes me contestan, ¿por qué Rivadavia es el peor departamento que le quitan la mayor cantidad de dinero de la coparticipación? Rivadavia es el más rico de la provincia. Pero en esa reunión, ¿habían acercado alguna posición? No, quedamos, esto que le estoy diciendo a ustedes, se lo dije. ¿Quiere que le dé el mejor ejemplo? ¿Y pero qué le dijo el gobernador? Que vamos a seguir charlando. Pero cuando ya se decide sacar el despacho, ya no hay más charla. ¿En algún momento de esa charla con Cornejo le dice, bueno, pero vamos a ir a otra ley de coparticipación que no toque el día, sino que toque todo? Es una... No, no, él dijo que... No. Porque esa es una idea que supuestamente da vuelta. Para darles un ejemplo de lo que significa este coeficiente negativo. Se van a distribuir 33 mil millones de pesos en todos los municipios, que es la ley de financiamiento educativo. Bueno, como nosotros tenemos el mayor porcentaje de descuento, a Rivadavia le tocan por niño 82 mil pesos. ¿Saben cuánto le toca a Godoy Cruz? 122 mil pesos por niño. O sea, 42 mil pesos. ¿Por qué? Porque a Rivadavia se le descuenta de la copa por ser petrolero hace 28 años. ¿Qué diferencia hay entre un niño de Rivadavia y un niño de Godoy Cruz? Si alguien me lo explica... Bueno, Ricardo, a esta altura, traduzcámoslo políticamente. Sí. Usted dice que hay una indiferencia sobre Rivadavia... Hay discriminación. ¿Discriminación o una cuestión personal con usted? Porque también están las cuestiones políticas. Mire, si se quiere justificar que porque ganó sembrar en Rivadavia y no ganó Cambia Mendoza, para hacerle daño a 63 mil habitantes, estamos equivocados. Ricardo Manzul no es Rivadavia. Rivadavia son 60 mil personas. Hay niños y niñas que están esperando la misma cantidad de dinero que otros departamentos. Otros departamentos con menor cantidad de habitantes reciben 139 mil pesos por niño. Y Rivadavia 82. ¿Quién me explica a mí si repartimos esa ley de financiamiento por coparticipación? El IPB. ¿Cómo se reparten las casas? Por coparticipación. Entonces, ¿qué es lo que he ido a pelear yo ahora? El derecho de Rivadavia a que se tenga en cuenta, porque actualmente Malargue, San Carlos, Tupungato, Luján, que tiene coeficiente positivo, son mayores productores que petróleo que Rivadavia. Con el agravante que el presidente Milley va a privatizar los pozos petroleros de nuestra zona, la Ventana, Vizcachera, Barranca. Los convencionales. Y lo va a hacer, ¿sabe cómo? Dándole regalía a los privados. O sea que va a disminuir más. Por lo que pudimos ver, en la votación de hoy en diputados, los legisladores de Rivadavia, incluso los dos radicales, votaron en contra de esta modificación de la coparticipación. Y entiendo que previamente usted tuvo una reunión con ellos, una reunión informativa, donde fueron ex intendentes, legisladores, y se comprometieron a votar como votaron hoy. Sí, por supuesto. ¿Hay alguna iniciativa que ustedes vayan a presentar en conjunto? Porque entiendo que todos los legisladores, independientemente del partido político que sean, porque también los acompañó Lizana, que es del PJ, digo. ¿Hay alguna iniciativa que vayan a impulsar con los legisladores de Rivadavia puntualmente como para amortiguar este recorte? Porque esta ley va camino a... En la vida hay oportunidades. Va camino a sancionar. Si hace 28 años que no se abría esta ley para modificar el coeficiente de equilibrio, yo estoy peleando junto con mi pueblo para que los próximos intendentes no sufran los que estamos sufriendo ahora. Porque si a usted le dice a un legislador, voy a presentar un proyecto para que se modifique el coeficiente por la regalía, yo le pregunto, ¿por qué no lo hicimos ahora? Si la abrimos para darle plata a Guaymayen, Godoy Cruz y la cera, ¿por qué no tuvimos en cuenta que Rivadavia pierde 2.000 millones de pesos por año? Hay cosas del criterio que claramente son incomprensibles. De hecho, nosotros se las planteamos acá al intendente Guaymayen. Ahora yo le pregunto, ¿usted después de eso fue legislador en distintos niveles? ¿Fue intendente hasta qué año en Rivadavia? Yo he sido... Es la cuarta vez que soy intendente. Por eso. Usted va a llegar a 16 años de intendencia, pero fue intendente hasta... En distintas oportunidades. Exactamente. No seguías. ¿Fue legislador? Sí. ¿Por qué si ya venía cayendo toda esa producción petrolera usted nunca hizo este planteo ante gobiernos radicales, ante gobiernos peronistas, con Cristina, con... Porque en Rivadavia después aparece un nuevo yacimiento que era Cañada Dura. Pero si uno mira... Perdón, si uno mira los rendimientos petroleros de Rivadavia hacen así. No. Primero hace así. Sube por Cañada Dura un yacimiento nuevo. Pero ¿cuándo? Y después... Y estamos hablando del 2002 al 2007 más o menos. Bueno. Y después empieza a caer. Pero empieza a caer a partir del 2010. Y esto no es responsabilidad de cualquier intendente. Empieza a caer. Cuando se modifica la ley en el año 2010, ahora está Celso acá, así que le vas a explicar. Claro. Se aumenta la primaria y ahí era la oportunidad. ¿Por qué? Porque cuando usted aumenta la primaria del 14 al 18,8, a ningún intendente le gusta perder plata. Está claro. Entonces, cuando usted aumenta la primaria, o sea, la masa que va a repartir, a un intendente ganará más, otros menos, pero no va a perder. Dígame, ¿qué le ha pasado a Luján Abra? Le han sacado 800 millones de pesos. A Maipú le han sacado como 200 millones de pesos. No es sacarle. Era un equilibrio tomando una variante demográfica. Nosotros estamos pidiendo un equilibrio tomando la variable de regalías petrolíferas. ¿Para qué? Para que todos recibamos en forma equilibrada. No puede ser que unos reciban mucho más y otros menos. Como esto varía en el tiempo, varía la parte demográfica y varía las regalías, entonces queríamos esta oportunidad para que Rivadavia dejara de perder 2.000 millones de pesos por año. Insisto con la pregunta de Rosana. Entonces, ¿van a tener una iniciativa conjunta? ¿Cómo van a actuar a partir de ahora? Mire, si esto ocurrió solamente para arreglarle a esos tres departamentos del Gran Mendoza después de 28 años, ¿a usted le parece que es fácil que un departamento del interior vuelva a abrir la ley para determinar solamente... Pero más allá de la ley de coparticipación en lo puntual, ¿habrá alguna otra iniciativa o alguna otra negociación como para poder avanzar? Tenemos una propuesta, teníamos una propuesta. Lamentablemente yo no me pude juntar con el gobernador que yo tenía la propuesta. Me dice, ¿vos qué propones? La tengo la propuesta. ¿Pero cuál es la propuesta entonces? Sí, es muy fácil. Y equilibrar los ingresos por otros adicionales como son las regalías. Hay departamentos y ahora está Celso Acá, que es un amigo. Ahí está el exgobernador Celso Acá, que está esperando en la jatera. Malargue recibe de regalía casi 12 veces lo de Rivadavia. Nosotros no pretendemos quitarle todo. Hay que buscar un equilibrio porque la ley está hecha así. Tupungato recibe mil millones casi por año de regalía. Luján, que antes no recibía, recibe casi 800 millones por regalía. San Carlos recibe casi 700 millones por regalía. Y Rivadavia mucho menos. Entonces, así como se equilibra por cantidad de habitantes, los rivadavienses pedimos que se equilibre en través de lo que es regalía petrolífera. Para que todos podamos convivir y ganar lo mismo. Si no, se discrimina. Y le di el ejemplo. ¿Por qué un niño de Rivadavia cobra 80 mil por año y un niño de acá, del Gran Mendoza, 122 mil? Díganme, si son mamás, si tienen un niño, ¿por qué el de Goy Cruz cobra 42 mil pesos más que el de Rivadavia? Ahí se van a dar cuenta. Entonces, la única muletilla que tiene es si usted va a favor. Eso es falso. Yo voté en contra de la ley. Cuando vuelve el despacho de Senado, se vota por unanimidad buscando lo mejor para cada uno de los departamentos. Eso es falso y tendencioso. Porque el problema de Rivadavia no son si yo voté a favor o en contra. Nosotros queremos los 2 mil millones que nos corresponden. No, no, bueno. Pero el planteo es válido si usted hubiese tenido dos miradas distintas según el momento en el que estaba con el oficialismo provincial. No, porque en aquella oportunidad usted tiene que valorar la actitud del Rivadaviense que se dio lo que tenía para equilibrar. Entonces, hoy tienen que tener la misma actitud para equilibrar a Rivadavia. Nosotros no queremos ni más ni menos. ¿Sabe lo que queremos? Lo que nos corresponde. Que nos den lo mismo por habitantes de los departamentos que somos similares. Gracias por haber venido.